Entonces nos lleva a esta secuencia lógica de los interrogantes. Gobernanza, planeación estratégica e innovación como tres puntos claves hoy para hablar de industrias creativas. Centrada entonces en el último punto que es la innovación, pongo en el equilibrio las ideas y el valor. Cómo convertir esas ideas en ese valor práctico que de eso se trata la innovación. La innovación es agregar valor. Entonces, cómo hoy estamos enfrentados a cuestionarnos cómo es posible que nosotros entonces pongamos y sea relevante ese valor práctico que le damos a esas ideas traducidas en bienes, productos, en servicios. Pero teniendo un trasfondo muy importante porque en el primer momento hablaba de esas competencias globales, cómo nosotros desde las industrias creativas estamos aportando a solucionar los problemas sociales de nuestros entornos. Y ahí vuelvo a pensar en la necesidad imperante de que la innovación nos lleve a repensar esa interacción con los actores, pero a entender sobre todo las particularidades locales, nacionales e internacionales que son una condicionante sine qua non hoy para nosotros. poder hacer esa planeación estratégica que tenemos que hacer y poder a través de esa planeación estratégica tener esa gobernanza sostenible que es esta invitación en este diálogo. ¿Cómo esos sistemas de innovación nos conducen a estar involucrados en la producción, en la difusión, en la utilización de esos bienes y de esos servicios? Y ahí entonces también plantearía cuatro tópicos importantes, conocimiento, inversión, valor y productividad. Y bajo esos cuatro tópicos, una premisa, el desarrollo de competencias completamente nuevas. Y aquí quisiera meterme un poquito en esa cuarta revolución industrial para tener esa mirada integradora del desarrollo. ¿Cómo estamos afrontando esas transformaciones hoy de la convergencia de las tecnologías digitales, físicas y biológicas asociadas al tema que me parece fundamental y donde en esta pregunta pongo el acento? Y es el cambio de comportamiento. Cambio de comportamiento por la capacidad que tienen hoy las sociedades de usar los mecanismos y medios propios para regular sus estructuras culturales y sociales. Entonces, ¿cómo aprovechar la inteligencia colectiva? ¿Cómo nuevamente pensar en este sector, en la investigación? Pareciera que estamos sobrediagnosticados, pareciera que la literatura nos desborda, pero creo que tenemos que virar hacia unas nuevas formas también de hacer esa lectura de lo cultural y esa interacción entre lo económico, lo político, lo social y el papel que hoy cumplimos las industrias creativas en el desarrollo humano. Vuelvo a insistir que siempre es mi premisa, esas nuevas formas de creación en función, no de crear políticas para las industrias culturales, no de pensar en la legislación de las industrias culturales, sino de pensar ese desarrollo humano, de poner en el centro de la actuación el ser humano, por lo tanto, reiterar permanentemente que lo que tenemos que hacer es políticas para la gente y es el conocimiento, que es el activo de la innovación, el que nos va a permitir hacer esas transformaciones importantes de cara a afrontar esta cuarta revolución industrial.